Chicos, estamos en IsoCraft y hace tiempo que no venía a este gameplay Lo cual es malo porque hace tiempo yo tenía poderes que en este servidor Quiero probar a ver si es que mis poderes han regresado a envuelto o siguen vigentes A ver, yo, para los que sean suscriptores antiguos, sabrán que IsoCraft yo antes grababa mucho Porque IsoCraft me dotó, me puso, me incorporó, me hizo acreedor de poderes inimaginables Lo cual yo no imaginaba Uy, ya no Entonces vamos a probarlo en un rato, a ver si es que los poderes siguen Si vamos a poner por ejemplo aquí, barra, fly, que es el primero Ese comando no existe, bueno, vale, vale, este no está, ¿sí? Otro comando, el comando, barra, gamemode, ese Uy, ya tengo el subrival, uy no, el comando, funcionó Uy, Charly, tengo el poder de subrival Lo chico es el poder de subrival, yo no tengo mi poder Ahora vamos a poner gamemode, ah Ahora gamemode ya no hay, área de aventuras, ¿sí? Vamos a gamemode, creativo, pucha madre Creativo en Skyward No chicos, no, voy a hacer un trolleo invisible en Minecraft, lo cual es troll Uy no, aquí vamos a quitar nuestro, lo malo es que la gente a veces no se quita todas las partículas Pero bueno, trolleando invisible en Skyward, Minecraft, pongo creativo, lo pasa lo consiguiente Sin embargo vuelo, sin embargo pasa lo consiguiente, sin embargo no pasa nada Pucha, tremendo click, güey, eso es todo lo que acabo de decir en mi título, ok, no A ver, ¿qué cosa podemos hacer para trollear en invisible estando en creativo? Desde luego, por ejemplo, acá hay un team Y desde luego hacer team está ilegal Entonces, antes de que se den cuenta No sé cuánto tiempo, bueno, tengo ocho minutos todavía Vamos a quitar un poco de TNT Y algunos bloques de esto, ¿sí? Ahora vamos a proceder Ahora vamos a proceder a empujarlo ¡Uy no, uno menos, uno menos, chicos, ¿qué pasó? No sé qué pasó aquí Rayos, acaba de caerse Pucha, se tinta Está, no sabe qué ha pasado aquí Pucha, se tinta, te ha asustado, mira ¡Pucha, corre, corre, corre! ¡Corre, güey, puta, no! ¿O sigue vivo? Ah, no, no, está volando aquí, ¿verdad? ¡A ver, la sigue intentando! Pucha, no, ¿dari quién es tú? ¡Chan, chan! El cabrón ha descubierto ¡No, Girito! A ver, da igual Yo voy a seguir cambiando por ahí Tengo cuatro metros de invisibilidad Así que bueno, creo que no me ven todavía ¡Oh, sí! ¡Sentra, sentra que estoy aquí! ¡Sentra que estoy aquí! ¡Sentra que estoy aquí, ¿cómo lo sabe? Creo que tiene las partículas El pendejo Ok, vamos a ver Está asustado por eso se va así Ok, nadie me descubre Y se va con las suyas Nadie me descubre Y se va con las suyas, chicos Así que solamente podremos ir Ponle a internet hasta que me ponen Pucha, no, diálogo A ese hombre No, más bien, a él Le voy a hacer y ganar A lo mejor no ¡Bueno, muere! Pues no, no lo puse ¡Pinche pedazo! Está que se va así nomás Nada, hasta luego Pucha, policía Se sabe jugar bastante Chicos, ya ven Después me dicen que soy pro Digo, yo soy noob Pero en realidad no Yo soy pro, chicos Yo soy pro ¿Dónde está el otro que falta? No, no Al último la voy a jugar en su rival Porque yo soy ilegal, chicos Ya me modé Ese Pucha, ahora sí Ahora sí, chicos Ahora sí Chicos, voy a ir a buscar al otro Esto es un arma que voy a ir a buscar por ahí Sin antes abrir el cofre místico Dice Oh, damn Me dio manzana de noche Ok, el cofre místico Desde luego TNT gun ¿Esto es una arma de TNT? ¡Oh! Ok, pero no lo puedo usar tan seguido Sale cada cierto tiempo Vale, vale, vale Tenía ya esta protección Pero bueno Voy a hacer que ponerme la manzana de noche aquí Y lo demás Ya es gameplay O sea que vamos a ir a ganar Dale Tengo Ender Pearls por aquí también Y la TNT gun Vamos a poner Legal De que me ponen en el comentario Que sigo, yo soy legal Chicos, no sé cuánta gente Ahora mismo ahí viendo el video Sin embargo, que sepan Que todos los suscriptores Antiguos y nuevos Que están viendo ese video Que sepan que soy legal Porque yo Yo sigo las leyes De Minecraft principales ¿Dónde se hace su normal O sea que se esconde? Ah, pero esperen También olvidé Mi último poder El poder del TP TP Guzi ¡Pucha, muero! Eso es un normal Ah, mejor ¿Ahorita de FK? No, chicos ¿Ahorita de FK mi team? Oye, no, el suscriptor está FK Creo que es suscriptor Creo, eh Hace un rato me estaba hablando Si no me equivoqué Vale, vamos a meterle Invisibilidad también al suscriptor ¡Pucha, ¿Dónde está? Uy, no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo Chicos Me rindo, me rindo Bueno, da igual Voy a matarlo de una vez Creo yo Con un poquito de lava Por ejemplo Voy a quitar la lava Pucha, no Que trolls Trolls en Minecraft Troleo, chicos Invisible Troleando invisible Que a la vez está FK Sin embargo Sub Y a la vez lo troleo ¡Pucha, ¡Pucha! Gané! Chicos Después me dicen Que no he practicado PPP Ni BPP Está presente en todas las galaxias Chicos Voy a pedir Uy, no Chicos Voy a pedir un reto De Puta, te buggeo Chicos Voy a pedir un pequeño reto De 8000 likes Para seguir trolleando ¡Mira! Estoy aquí Anthony ¡Uy, no! Y aquí estoy yo Pucha, mi clon Pucha Me encuentro conmigo mismo De Kaiway Pásalo con el siguiente No, chicos Bueno, da igual Entonces Voy a pedir un pequeño reto De 8000 likes Y espero que lo cumplan Para poder como un titular Con mi gameplay Y aquí trolleando Y me cae igual ¡Chao!